Y esta categoría que había perdido en el debut frente a Espeleta, pero que había quedado la impresión de que se le había escapado de las manos el partido. Y en este caso arrancó mal también, primer tiempo perdía 2 a 0 y en el segundo salió con otra actitud y logró dar la vuelta y terminó ganando 5 a 3. Esta sexta división que dirige Héctor Albornoz. Bueno, hay una patada importante de ese grandote que parecía que tenía 25 años más o menos. Pero bueno, se fue a anotar solo. Imagínese, y después va a pegar otra, lo tenía que haber echado, pero le perdonaron la vida. Aquí un golazo para Merlo, que comenzaba a dar la vuelta. Ahí lo vamos a ver nuevamente. Ahí ganan de cabeza, le agarra de Zurda, de sobrepique, un gol bárbaro. Para el número 8, Leandro Nicolás Benítez, que marcó 2 goles. El Chueco Benítez, aquí descontaba Cultural de Sarandí, la pelota que se desviaba en el camino. Jugaron Jonathan Vera, Luis Antonio Vergara, Marcos Julián Pajón, Sergio Damián Rojas, Alexis Ezequiel González, Carlos Iván Sánchez, Leandro Nicolás Benítez y Gastón Adrián Portillo. Todos los integrantes del Deportivo Merlo. Nuevamente aquí Leandro Benítez, marcando el número 8. Aquí lo vamos a ver una vez más. El remate, el rebote del arquero y el Chueco Benítez que llegaba para marcar. Luego festejaba con el bailecito. En la mañana, pasado el mediodía ya del domingo. Bueno, aquí el grandote que le pateó la cabeza prácticamente. Y el árbitro, lo más curioso es que no lo echó estando amonestado. Bueno, en AFA nos habían advertido que esto iba a ocurrir, que los árbitros de inferiores son muy malos. Y créame que no mintieron, ¿eh? Son horribles, realmente. La jornada empezó tarde, el árbitro llegó tarde. Pero no por culpa de él, le habían dado mal la dirección. En vez de Chaco 2.30, le habían dado Pasco 2.30. Así que, no sé, de casualidad entró una carnicería en libertad y le dijeron, no, justo uno que sabía que Merlo jugaba de local ahí, lo mandó. Si no, todavía lo estábamos esperando. Final del partido, gran victoria de la Sexta División, 5 a 3. Frente a Cultural de Sarandinos.